Ya no hay alternativa, los blancos ganan de nuevo por la ruta del caudillo con Herrera y con Aedo. Herreristas, la patria nos llama a cumplir el sagrado deber con la obra que el partido ha iniciado y que el pueblo debe siempre conocer. Herreristas, la acción partidaria reclama tu presencia con honor. Eres jefe, caudillo y soldado de la causa que Herrera enseñó. Con los hechos, con las obras, con la acción en general, el partido ha demostrado cómo se debe gobernar. Con los hechos, con las obras, nadie se puede engañar. Viva la fuerza herrerista que otra vez ha de triunfar. Viva el gran partido blanco, que de nuevo triunfará. Herreristas, la patria nos llama a su vida con desinteres. Ya jugamos con orgullo a nuestras vidas de orientales y herreristas a la vez. Que en noviembre señale otra etapa de progreso y de prosperidad. Ya no hay alternativa. Los blancos ganan de nuevo por la ruta del caudillo con Herrera y con Aedo. Con los hechos, con las obras, con la acción en general, el partido ha demostrado cómo se debe gobernar. Con los hechos, con las obras, nadie se puede engañar. Viva la fuerza herrerista que otra vez ha de triunfar. Viva el gran partido blanco, que de nuevo triunfará.